Buenos días a todas, feliz viernes. Hoy solo voy a hacer una salsita de huevo en chile rojo. Miren, aquí tengo los chilitos, tengo chile costeño y chile guajillo. Le mezclé de los dos chiles. Y para que pique le voy a agregar unos chilitos de árbol. Lo primero que vamos a hacer es sacarle la semilla, voy a desvenar el chile y ponerlo en el comal a tostar a fuego lento. Con los dos dientitos de ajo. Ya les muestro. Aquí ya tengo el chile, miren ya les saqué la semilla. Vamos a ponerlo a tostar a fuego lento. Bien tostadito, miren ahí están los dos dientitos de ajo también. Bien, vamos a dejar aquí que se hace bien, que se tueste bien nuestro chilito. Nuestro chile está bien tostadito, lo vamos a sacar y vamos a dejar los dos dientitos de ajo que se sigan asando bien. Me encanta el olor del chilito cuando ya está tostadito. Vamos a poner hidratar nuestro chilito con agua, mientras los ajos se siguen asando ahí. El chile se tuesta muy fácilmente. Le ponemos agua y lo dejamos hidratar por unos 20 minutos. Han pasado 20 minutos y nuestro chilito ya está bien hidratado. Está listo para molerlo. Aquí están los dos dientitos de ajo, miren, asaditos. Se los vamos a poner aquí, en el vaso de la licuadora. Ahí está, miren. Y ponemos también el chilito aquí. Todo. Miren. Así ya se puede moler muy bien y queda bien espesito, ya que el chile está bien hidratado. Le vamos a agregar un poquito del mismo juguito del agua donde lo pusimos a hidratar. Le vamos a agregar un poco de sal de grama, sal blanca, sal al gusto y vamos a ponerlo a moler. Como pueden ver, aquí ya tengo el chile bien molido, miren. Vamos a dejarlo aquí, mientras vamos a batir el huevo. Esto es algo bien fácil de hacer, muy sencillo y muy rico. Pues depende, los huevos, yo le voy a agregar unos seis huevos. Usted puede agregarle más o menos, es dependiendo para cuántas personas es la salsita de huevo, ¿verdad? Ahí van tres huevos, cuatro, cinco y seis huevos, listo. Con eso nada más. Seis huevos, le voy a agregar un poquito de salecita. Y ahí ya tengo el sartén con aceite calentando donde vamos a poner a freír nuestro huevito. Ahí ya tiene la salecita. Ahora vamos a batir bien. Para poner a freír el huevito. Batimos muy bien para que el huevo salga bien esponjadito y nos salga la tortita bien rica. El huevito en torta. ¿Ven? Que hasta para hacer un huevo hay que saber. Está listo. Vamos a llevarlo al sartén. Ya les muestro. Sartén con el aceite. Vamos a agregarle ahí el huevito. Vamos a dejar que se cocine bien del lado de abajo. Lo volteamos de arriba. Una vez cocido de ambos lados le vamos a agregar la salsita. El huevo está bien cocidito. Vamos a agregarle la salsita. Vamos a romper el huevo en un pedacito. Le vamos a agregar la salsita. Miren, le voy a agregar un poco de agua al vaso para bajarle la salsita que le quedó ahí. Lo vemos. Esta salsa está riquísima, riquísima mi gente. De verdad. Hasta sola, con tacos o con lo que la quiera acompañar. Esta salsa está riquísima, riquísima. Ya que el chilito está bien tostadito. Salió riquísima la salsita. Vamos a dejar que se sazone aquí la salsita con el huevito. La voy a dejar por 10 minutos sazonando. Y listo. Miren qué rico está esto. Algo bien sencillo, pero muy rico. Nuestra salsita está bien sazonada. Vamos a servir. Huele riquísimo. Miren, mi gente linda. Aquí ya serví nuestra salsita. Está bien rica. La vamos a acompañar con unas tortillas calientitas. Miren, mientras el chile se hidrataba, pues yo me puse a hacer unas tortillas. Algo bien sencillo, bien y bien rico, mi gente. Y fácil de hacer y en muy poco tiempo. Aparte de eso, muy económico. Eso era todo por hoy, mi gente linda. Muchas gracias por compartir mis videos en Facebook, por suscribirse a mi canal de YouTube, por mirar mis videos también. Muchas gracias por su apoyo. Se los agradezco mucho de corazón. Donde quiera que me miren, donde quiera que miren mis videos. Se los agradezco mucho, mi gente. Saludos para todas, mi gente, de cualquier parte del mundo. Para todas, muchas bendiciones. Se me cuidan y que tengan lindo día, mi gente. Muchas gracias. 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 Gracias.